¡Suscríbete al canal! ¿Cómo son las noticias en tu país? Yo pues... ...de los juegos mecánicos circulando a más de 80 km por hora, nada menos que por la Panamericana Norte. ¿Cómo que el gusanito de 80 km por hora? ¡A su máquina! Pirulay, mi dignidad no vale una galleta. Toma, ¿querés una galletita? Pero te bañas. ¡Ay, qué lindo! Me gustan mucho los videos de perritos, todo tierno. Le tomé una foto a este saltamontes que estaba en el parabrisas y ahora parece que es gigante y está atacando la ciudad. ¡No! ¡Ay, coño, se ve muy genial! Oye, qué buena fotografía, ¿eh? Lo que yo vine fue a esto... Mira, yo creo que... bueno... A mí me pasó lo mismo pero con mi chihuahua. Duramos como un minuto tratando de quitarle la pizza. Este hombre se equivoca al pedir el matrimonio. ¿Cómo así? ¿Quién era? ¿Otien? ¿Pediste que... ¿Pediste mi novio? Sí, sí, sí. ¿Qué fue? Me estaba nervioso. Te... me... te pedigo... te... te pigo. ¿Te gustaría ser mi novio? Y bueno, ya los amo, ¿no? No, amigo, qué pena Qué pena que te pase eso en casa ajena Y tú te quedes así como No Cuando el Brian pasa al lado del Pero Sí Yo también hubiera corrido Es que Mira Confundirse cualquiera Es que también, mira como viene vestido Viene misterioso Ahí mínimo Yo pensé que le iba a dar 5 puñaladas Las que miden menos de 1.65 cuando se enojan A mí no me da risa este meme Eso no es así, eso no es así A mí no me da risa Parece innecesario Estoy cansado, jefe Oye, pero como hace para Cansado de tanto viajar solo Como un guayón en la carrera No, ya vota eso Ya vota eso Ya que lo vote No, ya Eso no sirve para nada Hombre Clásico Nido de gatos en el moto Nido de gatos No entiendo No entiendo Huepo Mujepucha No, hombre No, es que son mecánicos Mi familia peleándose por los terrenos de la abuela Vamos a arreglarlo con una cerveza No Si eso quieren ¡Entrenle! En su casa también se pelean por los terrenos en cada diciembre En la mía, ¿no? Sí, güey ¿Por qué a ti te doran un chingo los tenis, güey? Porque no los limpios, güey Te preocupa, madre Mira, güey, ¿sabes que la sacaste un mal a la caja y no los has usado, güey? ¡Ah, perro! Hijo de puta ¿Por qué no tienes tan limpios, güey? ¿Por qué no tienes tan limpios? Pou, tu amiga mide 1.50 ¿Pero por qué? Te iba a decir Óyeme, pero es que tú estás muy alto Güey, puta ¿Dónde pusieron el espejo? ¿Dónde pusieron el espejo? Ya para eso que lo pongan al piso No, yo no soy esa Oye, yo no mido 1.50 Yo mido 1.62 Soy muy diferente Muy diferente Bien aburrido vivir en el campo, a ver A la ma... Estaba bailando con burro Qué bonito Yo pensé en un meme turbio, pero no Todo iba bien hasta aquí Iba a decir ¿Qué zapato tan raro? Güey, puta Se le quemó Yo iba a decir ¿Y tú zapato de esta gente estéril? No, amigo Qué horrible Qué horrible Ay, no Ay, no Pobrecito No me quería reír Quería quedar bien Pero pobrecito Se le revaló la pasta Ay, no Llevamos como 6 horas en el mall Y no le ha gustado nada Yo necesito Su ayuda Porque Ya no aguanto más Ya no aguanto más Se pa' qué salió Oye, bro Sí, sheriff ¿Me puede poner una de Charino Sánchez, por favor? Bueno, pero se lo tomó con alegría Ay, no ¿Qué es esto? ¿Por qué le vayan con el sonidito? ¿Tole, tole? No No ¿Por qué? Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Me gusta Como cuando se ven las preferencias del cumpleaños en el trabajo Eso cumpleaños Ay, pero que crueles son Le pegaron nada más Un cosito de globito Les valió verga Que cumpleaños ¡Suscríbete al canal!